Tierra Santa es uno de los lugares de peregrinación más importantes del mundo. Cada año llegan hasta aquí millones de personas para ver y caminar por los mismos lugares que piso Jesucristo hace 2000 años. Pero ahora no hace falta ir hasta Jerusalén para visitar todos los rincones de la Basílica del Santo Sepulcro, un recorrido por el lugar donde Jesús fue enterrado tras su crucifixión. A través de esta web, el peregrino virtual podrá imaginar que se encuentra en Jerusalén, aunque esté a miles de kilómetros de distancia. En la página también hay información sobre el camino que recorrió Cristo hasta llegar al Calvario, las excavaciones realizadas en la Basílica, los procesos de restauración del templo o los escritos de autores que ya en el siglo IV hablaban sobre el Santo Sepulcro. También hay vídeos y textos que informan sobre otros lugares bíblicos como Nazaret, Belén, Cana o el Monte Tabor. Incluso dan información sobre albergues donde dormir, si el peregrino decide cambiar la visita virtual por la visita real. Cuentan con perfiles en Twitter y Facebook para que en las redes sociales también se hable sobre este importante lugar. Se trata de una web que gestionan los franciscanos de Tierra Santa. Su objetivo es que en todo el mundo se conozca mejor uno de los rincones sagrados de los orígenes del cristianismo. Viva día a día con Benedicto XVI, la semana que cambió la historia de la humanidad. ¡Gracias!